Hola que tal amigos hoy quiero compartirles un video de un testimonio de una de mis clientas la cual HG Cosmetics puede ayudar a aliviar a mejorar y lo más importante pues aliviar el problema que estaba teniendo con su piel. Hola mi nombre es María Garibay yo vine a HG Cosmetics por un tratamiento de la piel una reacción alérgica que tuvo el maquillaje fue una recomendación de un amigo hasta ahorita los resultados del tratamiento muy bien yo estoy muy feliz mi piel ha sanado y pues siguiendo aquí esperando muchas cosas mejores y más de Humberto y sus productos. Bueno amigos ya vieron por los estragos que estaba pasando María Garibay y bueno lo importante fue que pudimos ayudarla a mejorar pues el problema esta reacción alérgica que tenía en su piel con la línea de HG Cosmetics usando los productos de Omega 36 es una línea especializada para aliviar mejorar la textura de piel especialmente para agilizar el sanamiento de la piel y así como pudimos ayudar a María Garibay hemos podido ayudar a muchos clientes más así sí que visítanos llámanos al enlace de aquí abajo y para más información sobre mi línea y los productos de HG Cosmetics te recomiendo visitar el enlace de aquí abajo gracias por ver el video Gracias.